Hola que tal les saluda Jesús Villarreal, bienvenidos a Biblioteca Urbana Musical En este video vamos a hablar del álbum 1 de Alex Hurdo, Funky, Redimido y Almighty Bueno, antes de hablar del álbum 1 quiero contarles que no es primera vez que esto sucede Anteriormente era muy común ver a un rapero junto a un productor Esto se dio en el caso de Don Misionero y DJ Sacerdote O DJ Sacerdote Cuando Ray Killing y DJ Blast se convirtieron ellos no eran dúos Ellos llegaron a ser dúos en el ámbito cristiano Y fue cuando hicieron el álbum Nuevas Criaturas Luego de Alex Hurdo tener dos álbumes Nada es Mío Y con propósito Lanza Se Trata de Ti En esta ocasión lo hace con Johnny El Una de las mejores voces de la música urbana cristiana Y fue para mí uno de los mejores álbumes en colaborativo que han salido Estas son mis favoritas Una fusión bastante interesante que presentó On Scene Record fue para el álbum VIP 4 Recuerden que VIP era Mazzo y Chal pero ahora Mazzo presentó a Michael Prats y Valentín como un dúo Fue en el álbum de Mazzo y en el álbum de Sin Pero de Mr. Boy Luego podemos encontrar la combinación entre Benji y Mikey Medina en el álbum que se llama... Cueste lo que cueste, yo sabía que me acordaba, cueste lo que cueste, yo llevaré tu palabra Ellos también funcionaron como dúo en un buen tiempo y son muy buenas las canciones que creaban Anteriormente hacían un álbum en colaborativo y se mantenían un buen tiempo como dúo Pero luego del 2013 eso cambió Puedo mencionarte que ese año se unió Yanel del dúo donde vi a Anel y el Sánchez, él siempre fue solista Ellos sacaron un álbum llamado Lluvia Temprana Yariel y Omi, que ya eran un dúo, se unieron Yariel y Omi y Josué Escogido para hacer el álbum Lo que dice el alma Siete, el séptimo álbum de Triple Seven Esta vez se unieron a Músico, así mismo Funky y Redimido Ese se unieron para el álbum más ganador de los premios ARPA como mejor álbum urbano Eso está en Wikipedia y ya saben quién lo hizo Muy buen álbum Y también tengo mis tres favoritas Y yo creía que iban a haber más colaboraciones Y yo hice una imagen viejísima donde decía que cuál álbum había sido su favorito Y muchos comentaron abajo algo que a mí me gustó mucho y quizá hubiese sido muy genial ¿Qué tal si otros artistas se hubiesen unido? Y así, si se dan cuenta, ya Redimido y Funky habían participado en un álbum Ahora le agregan un tercer integrante, un tercer participante Aunque en iTunes aparece también Almighty Almighty sí participa en una canción, pero no sé por qué aparece Almighty como artista principal Yo pude escuchar los premios que subieron a iTunes y el álbum va a estar buenísimo Las colaboraciones que hay son quizá inesperadas Yo no esperaba oír a un corazón cantando reggaetón Y es la canción que más me gusta del álbum, creo que es mi favorita Y a pesar de mí, hey, no me soltarás Yo hice un video, mezcla un remix con todos los previos que se pueden oír en iTunes El video dura unos 10 minutos Sigue las listas de reproducción que he creado para ti Como Los Vencedores 2.0 La combinación perfecta Y mucho otro contenido que puedes disfrutar en mi canal Así que, bendiciones Te pido que te suscribas, que lo compartas Actives la campanita para que no te pierdas ningún video de este canal Chucho BCJ Music, Biblioteca Urbana Musical Boom